Y esto que ya comienza la partida que está perfectamente lanzada, el último partido del día de hoy, disfrútenlo desde sus casas. Así es, arranca con todo el equipo de replitote mojito con Maru que no puede hacer mucho, perfecto si Mauri, el pase que puede llegar para Caos con Rico, 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 Caos con todo, Maru a donde el gol que llega, no llega, no llega, no llega, porque termina dejando el gadget en el mejor momento. Pues efectivamente la defensa por parte del Gale espectacular, Ray Baliz porque jugaba la mecánica perfectamente, vamos a ver ahora porque tiene la super perfectamente cargada, no sé, John Nearth, parece que repli ha salido muy bien pero no me quiero confiar. No, no, yo tampoco, mira Caos y mira Caos y mira Caos de un lado, del otro, entra uno, entra, gol, 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 sí señor, uno a cero, Espio. Qué barbaridad lo que acaba de hacer Caos con el Rico y ya sabemos que es su brawler favorito, que se le da extremadamente bien y cuando lo saca es una verdadera delicia, Galle por parte de la Rosa para intentar penetrar en las filas enemigas de momento. Mauri que está muy cerca de la bola, la hipercarga por parte de la Rosa que es bastante buena, esto podría terminar en gol, no sé si Maru va a alcanzar a marcar, yo creo que sí, y gol por parte de replitote. Ahí está la primera partidita para el equipo de replitote que lo hace muy, pero muy, pero muy bien. Nada que ver cómo ha salido repli hoy a cómo ha salido repli ayer, hoy han salido como un elefante en una cacharrería diciéndole a Ray Balis, por aquí estoy yo y te voy a matar. Bueno, que se calmen. Que se calmen un poco. Porque esto acaba de empezar, eh. Pero bueno, me gusta la actitud y vamos a ver si son capaces de ganar esta segunda partida y ponerse por delante del marcador en el primer set. Y también vamos a ver si Ray Balispor es capaz de encontrar una mecánica para que no sea un 2-0, sino que sea algo un poquito embarreñido. Y fíjate, de momento parece que Ray Balispor sale bien, cuidado. Uy, esto va a ser gol por parte de él, Squid, que va a chutar a portería y... ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No te sentaste, hermosa! ¡Squid, qué me estás contando! ¡Tírale! ¿Cómo te vas a querer meter en estas instancias? ¡No, no, 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 no! Y ahora Repli que presiona y el balón en el córner. Y Maru que está en la parte de arriba, pero no pasa nada, no hay gol, sigue, cero a cero. Pues efectivamente Ray Balispor le va a perseguir esta pesadilla durante todo el set. Estoy completamente seguro de esta movienda. La presión de ataque por parte de Ray Balispor, si viene Maru con hipercarga en esa línea derecha donde está la bola escondida. Y esto va a ser gol, gol por parte de Repli. Y ojito que se está poniendo la partida calentita. Muy bien Caos, muy pero muy bien Caos con ese Rico dándole su comfort pick, dándole su main y jugándolo de maravilla. Mientras tanto Mauri Mar, ahí la rosa, ahí la rosa, ahí la rosa, ahí la rosa, ahí la rosa. ¡Ay! Estaba nada de escaparse la defensa que tiene que hacer Caos el Rico. ¿A dónde? Y gol, sí señor, uno a uno. Te digo una cosa Neart, este gol que acaba desde Ray Balispor es por un exceso de confianza de Repli Totten a la hora de jugar el gameplay teniendo en cuenta que está sintiéndose superior al rival. Ya. No puede caer en esa trampa Repli Totten. Eres mejor, gana, pero no hagas el bobo. Bien, bien dicho, bien dicho. No hagamos el bobo, Caos, a dónde el pase, el remolino de un lado, del otro. Pero hay que mantener el control de la partida. Melty que sigue, lo intentaba, no lo conseguía. Tres contra dos, ahora. Veinte segundos, veinte segundos. Ojo, ojo que se está terminando el partido. Caos, Diosito, Santo Cátedra con lo que está jugando con el Rico. Se van los muros. Gadgets que ya no tiene el Gaila. Nueve segundos, el balón que está en el centro. Hay que tener cuidado, como bien lo dice, es la rosa. Tres, dos, uno. Hipercarga, se está escapando. Se está escapando, se está escapando, se está escapando, se está escapando. Gol, 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 no. Mauri que defiende perfecto, pero es un tres contra dos. El pase, el pase, la rosa que se va a quedar inservible. Y esto, esto que puede ser. Ahora, Reply tiene que firmar el rematch, eh. Lo tiene que firmar porque lo va a pasar extremadamente bien con Maru. Mal con Maru, treinta segundos para la finalización de la partida. El ataque de Rivalis porque va a ser inminente. Y tiene toda la ventaja el equipo visitante. Toda, pero absolutamente toda la ventaja. ¿Quién va por la pelota en el centro? El gol, el gol, el gol, el gol. ¡Hola! Uno a uno, Espio. Lo dije. Sí. ¿Te lo dije? En vez de intentar ganar con un poquito de calma, lo tenían. Es que lo tenían. Simplemente han querido marcar gol como rápido, con prisas, de acedo más espectacular. Y al final se te vino la noche. No puede, Reply Totten, llegar a la parte en la que se van los muros. Le pierdes toda la ventaja. Tiene que cerrarlo antes de los muros. O si no, la rosa va a sufrir una locura. Exactamente. No exceder el exceso de confianza, cerrar las partidas. Porque Rivalisport ya sabemos que te puede hacer frente y que no se va a chicar en lo absoluto. Y ahora que ese error te va a afectar al mental, espero que no te afecte al mental. Es decir, no te me vengas abajo, por favor, porque Reply Totten lo estaba jugando muchísimo mejor que Rivalisport. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre. Melty que puede terminar cayendo en la parte superior de la pantalla. Es Su quien finaliza cayendo. Y ese Squid también que va a ver el polvo. Cuidado, se viene el ataque por parte de Reply Totten. No se va a poder hacer efectivo. No, no puede hacerse ahí efectivo la ventaja para el equipo de Reply Totten. Pero ya nuevamente tienen el control del terreno de juego. Tienen el control de la zona central. 0 a 0 el partido. Maury que suelta la Super. Melty que termina borrando a Maru. Shu que puede ser eliminado. El Squid que no tiene nada de vida. Chaos tranquilo. Siento que están apresurándose más de lo que necesitan. No pasa absolutamente nada. Esto que sigue 0 a 0. ¿A dónde? Chaos. El tiro, el remolino, el pase. Llega, no llega. La rosa. Y gol de Maru. 1 a 0. Pues 1 a 0 en el barcador Reply Totten. Que vuelve a encontrar la senda de la portería. El gol que se hace efectivo. La hipercarga por parte del Sur. Que no sé si es de todo correcto. Ya se viene Maru con la suya. Se viene el ataque por parte de Reply Totten. La defensa perfectamente estructurada por parte de Rivalis. Por aunque sufriendo bastante. 45 segundos para la finalización de la partida. Y lo que está claro es que Reply Totten no tiene ninguna prisa. Cuidado con Shu. Sí. Ay, 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 ay. El Egeel que quería hacer algo diferente. Algo distinto. La ventaja que la necesita mantener el equipo de Reply Totten. Ojo que esto sigue 1 a 0. Chaos con la Super disponible. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? 1 a 0. 20 segundos. Remolino. Hay que aguantar, Espio. Pues efectivamente. Hay que aguantar todo lo que se pueda. 14 segundos para la finalización de la partida. Y el conjunto de Reply Totten que se va a llevar el primer set para su casa. No hay tiempo para más. Ray Balispor. Que va a caer derrotado. Termina cayendo, ¿eh? Termina cayendo la grada que grita la grada. Bueno, 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 bueno. Cállate. Que escucha a la gente. Es que no sé si se oye. No sé. Yo creo que no. Igual no. Sí, están. Es una locura, gente, lo que se oye aquí. Y... Partido. Y partido. Así que nada, vamos a ver qué es lo que ocurre de momento en la partida que recién comienza. Y quiero ver lo que... Eso es lo que quería yo ver. ¿Quién es el que sí va a tirar al centro? Va a ser el Gale. Y evidentemente tú ahí absorbes todo el daño. Esa es la estrategia. Pero con un Gale no es lo mismo que con un tanque. Fíjate que Maru ya penetra en la caja rival. Empieza a farmear los primeros puntitos. No mucho porque no es un hard DPS. Pero en cualquier caso el posicionamiento sigue siendo bueno por parte de Reply Totten. No, sigue siendo espectacular el daño, el posicionamiento. 76 a 100%. Tanquea absolutamente todo el buen de Lekengi. ¿Y Shu a dónde? ¿Y Shu qué quiere hacer daño? Se está acercando la Lola. El daño terrible, el daño bueno. El daño clave crucial. El daño de Melty, daño de Mikreo. 70 a 61%. Sigue Kenji. El partido cerrado. Se iguala absolutamente todo. Mucho cuidado con el ataque que ha hecho Ray Balispro. Y vamos a ver ahora qué es lo que ocurre en la pantalla que es dividida. No hace falta Produ. Venga, vuélvelo a poner normal que nos volvemos locos todos. Y ahí se viene el ataque por parte de Ray Balispro. Hipercarga por parte de Kaos para intentar defender esta situación tan complicada. Qué bien lo está haciendo ahí esa Piper en la línea izquierda. Y la defensa que queda de momento perfectamente ejecutada. Pero el ataque que continúa por parte de Ray Balispro. Que además es el equipo que va por delante en el marcador. Hay que poner control, ¿eh? Mucho control. Hay que poner control porque si no las cosas... Es que a ver. Mira, vamos a analizar rapidísimo. El Kenji tiene que ir con alguien. Tú analizas pero esto se acaba, ¿eh? El Kenji tiene que ir con alguien. No puede ir solo. El Kenji tiene que ir acompañado para hacer daño a la caja. Porque si no la cosa se complica. No, se va a bajar la caja el sol. No, no. Y con muchísimo cuidado ahora porque Kaos está teniendo una situación súper agresiva. Pero esto se va a acabar. La defensa perfectamente ejecutada. 50 segundos para la finalización. Melty que se está poniendo nervioso. Yo no sé si ahí te valía la pena hacer lo que acabas de hacer. Has quitado el trampolín de la zona de inicio. 12% a 56. Ray Balispro que tenía la partida prácticamente controlada. Y que se acaba de meter en un lío. Se acaba de meter en un problemón. Ojito con Stu, con Shu, con Shu, con Shu. Que va, que presiona el trampolín. Que llega, no llega. Buena súper, no tanto. El partido favorable para el equipo de Rivalisports. 48 a 12 por ciento. 20 segundos, como bien lo dices. Como bien lo comentas. Yo creo que no hay tiempo. No van a poder. La defensa de Rivalis está perfectamente estructurada. Yo creo que además si atacan. Pues fíjate, dejas ahí las puertas abiertas. 8 segundos. Tienes que ir con todo. Tienes que llegar. 4 segundos. Esto se está acabando la partida. Va a ser para Rivalisports. Pues ahí está el punto para el equipo de Rivalisports. Lo hacen perfecto. Grita la gente. Grita las gradas. Gritan todos. Bueno, y es que igual traen gente. Traen hinchada, bro. Nears. Este set está muy mal, eh. Piquea. Sí. El Kenji. El Kenji no era. El Kenji no era. Así que vamos a ver qué es lo que se puede inventar el conjunto de Reply Totten después de ganar el primer set. Aquí se está poniendo muy complicado el asunto. Bastante difícil, bastante complicada la situación. Y Shuke sigue haciendo daño. El Gale con la defensa. Lola pegando desde atrás. Aún así, aunque quiten los muros, no creo que les funcione. Melty, Maru, Kaos con todo. 78 a 100. Sí, 78 a 100. Ventaja por parte de Rivalisport. Y ahora vemos que Maru conecta, pero es que te vas a terminar cayendo. Por lo cual ahora de nuevo Rivalisport que se va a venir a zona central. Me da muchísima pena decirlo, Nears. Pero creo que Reply acaba de tirar un set a la papelera. No le ha disputado siquiera. Simplemente ha cogido el H una bola, ha visto la papelera y ha metido un canastón. La idea es aguantar, tanquear con el Kenji y que tal vez el clan sí vaya a hacer daño por atrás. Pero acá simplemente no consiguen hacer absolutamente nada. Espera, espera, que ahora sí que están en el centro del campo controlando. Empieza Kaos a hacerle los primeros toquecitos. Pero claro, es que si se te va la Melody. Estás muertísimo. Tienes que ir detrás de ella a perseguirla y estás perdiendo el tiempo. Y se te empieza a complicar. Y encima Kaos se pone en rango. Y termina cayendo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto se va a acabar aquí. Rivalisport que se va a llevar la victoria. Que se va a llevar el set. La cante demasiado rápido. Pero ahora mismo está la partida muy complicada. Bastante difícil, bastante complicado. El partido que se va a empatar o no. Kaos que tiene la super disponible. Con esa Piper va a hacer daño. Pega uno, no pega absolutamente nada. Porque tanquea todo la Lola. Está ojito con el Melty. Ojito. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Revientan todos. Se está colando la Melody. Ahí llega la Melody. Ojo porque la terminan neutralizando. Mucho cuidado con los errores de Rivalisport. Que también los cometió en la partida anterior. Finalmente consiguieron cerrarla. Y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. 36 segundos para la finalización de la partida. No puede llegar Rival. No puede llegar Rival. Ni un solo segundo. Y ahora mismo está conectando. 29 segundos. Vuelve a hacerlo mal. Para mi gusto la Melody. Se vuelve a precipitar el Rivalisport. Pero necesita repli-toten conectar un push de ataque. Y no lo tiene. No lo tiene. No lo está consiguiendo. Se está acabando el partido. Se está terminando absolutamente todo. Uno a uno. El equipo de Rivalisport. Que despiertes. No me ha gustado Nears. No me ha gustado nada. Me fastidia mucho tener que decir cosas que son negativas. De un equipo que me gusta y que quiero que gane. Pero lo he dicho al principio del casteo. Yo puedo querer que gane un equipo. Pero voy a ser completamente neutral. Y aquí repli lo hace mal. Sí, sí, sí. Yo creo que el Kenji no termina de encajar bien en la composición. No encaja nada. Del otro lado tenías counter también. Luego con lo que hemos dicho de la Piper de romper los muros. Si es que estaba todo ahí. Sí. F. F. Uno a uno, eh. Ojo, Spiu. Bueno, pues uno a uno en el marcador. Yo no sé quién va a ganar en esta partida. Lo vamos a ver inmediatamente a continuación. El partido que ya comienza la estrella azul. Que evidentemente nadie se atreve a recogerlo. La visión que quedaba por momentos perfectamente activada. Y fíjate lo que puede ver el Grom. Qué locura. Ahora sí que ya se acaba el efecto. La rosa en línea izquierda. Madre mía, lo que se puede venir. Ahí está Maru. Empieza a conectarlo. Los primeros básicos. Melty que termina cayendo. Maru que hace lo propio. Dos versus dos. Y de momento la ventaja es favorable al conjunto de Rival. Pues ahí está la ventaja. La tiene el equipo de Rival Esports. Rival Esports obviamente están optando por la ventaja que tienen. Visión y control del mapa. Mientras tanto, el equipo de Totem no estoy entendiendo muy bien qué pasa. Y se acerca Kauz y no le importa nada. Pero efecto lo de la rosa. También lo del Doug. El Totem es una chaladura, Neal. Tienen visión absoluta de la mapa. Sí, sí. Tienen visión absoluta de la mapa. Visión, pero visión absoluta de todo en la mapa. Shelly que intentaba colarse. Tiene la hipercarga. La ventaja que sigue siendo para el equipo de R... El Grom no tiene Gat yet. No. Entonces yo creo que ahí es un error por parte de Rival Esports. Porque ahora mismo, ¿qué vas a hacer? Ahí ya reventaron. ¿Qué vas a hacer? Ojo. Ojo. Ojo que quieren. Ojo que van. Ojo que presionan. Maru que tiene la hipercarga. ¡Va a reventar! ¡Va a reventar! Revienta con todo. Pega, saca daño. Y también saca la victoria. Falta de cinco segundos. El equipo de Ripley Totem se pone en ventaja, Spio. Pues efectivamente, ventaja por parte de Ripley Totem con una composición que todavía no doy crédito de lo que están viendo mis ojos. Se les puso de cara, poniéndose por delante en el marcador. Se quedaba la línea rota justo en el momento que la serie tenía hipercarga y les estabas viendo cruzar. Y los pobrecitos... Sí. ¡Madre mía la que les ha caído! Nada que hacer, nada que hacer para el equipo de Rival Esports que optan por revisión. Del otro lado, la composición está más cochinona, ¿eh? Sí, yo creo que ha funcionado un poquito peor y sobre todo yo creo que la gestión de los gadgets de Grom tiene que ser mucho más efectiva. Es decir, no puedes llegar al final del gameplay sin gadgets. Claro. Es imposible que eso te ocurre porque entonces estás perdido. Y ahora mira Caos, y ahora mira Caos, y el partido que estaba favorable para ellos, pero está favorable para Rival Esports 4-4. Empatado en absolutamente todo, pero la estrella azul la tienen ellos. Pues efectivamente estrella azul por parte de Rival Esports. Vamos a ver ahora cómo va a encontrar la mecánica de Ripley Totem. Y fíjate de nuevo Gadget por parte de Grom. Yo no sé si sale rentable ponérsele tan pronto. En cualquier caso, fíjate, Maru rompiendo ahí en esa línea izquierda. Puede terminar cayendo y finalmente lo hace. Cuidado con Papa Caos que también se lo lleva por delante, pero le sigue saliendo. Uy, le sigue saliendo irredituable al equipo de Ripley. Sí, muy bien ahí la Super por parte de Caos. Para no eliminarse, entra con todo el emo perfecto lo que hace Diosito Santo. Que está pasando 9-8. Mucho ventaja para el equipo de Rival, 11-8. Spiuk, Diosito Santo, la cosa que se está tornando fea. Y el problema es cómo haces ahora la entrada para intentar arrebatarle la kill que necesitas. Porque lo vas a tener que hacer a saco Paco. Mira que Maru tiene la hipercarga. Yo creo que necesita cargar la Super también. Mauri se ha conseguido colar el Gadget del Grom. Que ahora sí que está haciendo una buena gestión de lo que yo creo que tiene que ser ese Gadget. Y 20 segundos para la finalización de la partida. Últimos 20 segunditos. Caos que quiere la Janet en el aire. Ojito con a Shelly. También el Grom se está acabando. Hipercarga no sé si perfecta o no. Todos en la esquina. El Gadget. Caos que se mete 9 segundos a Mauri. Ay, Diosito Santo. ¿Quién se mete el 2 con todo? ¡Mira, por favor! ¡Victoria por el equipo de Rival Esports empata en el partido! ¡Uno a uno! Pues victoria para Rival Esports para empatar el resultado. Había como 3 Brawler con menos de 300 de salud. Me recuerda a mí cuando iba a comprar de pequeño y no tenía ni un penique. Sí, 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 sí. Se quedaron ahí. Uno en el aire, otro en la esquina. Otro en otros lados. Y el partido está empatado. El equipo de Rival Esports que lo está haciendo bien. El marcador global también está empatado. Y este tercer set es importantísimo. ¡Ojo, Su! Que se puede terminar cayendo, por favor, en esa línea derecha. Dos jugadores sin vida. Ay, Papakaos que no ha sabido leerlo perfectamente. La ubicación que tampoco era la correcta. Y se pone Rival Esports por delante del marcador. 0-5. ¡Hala! 0-5. ¡Qué duro, eh! 0-5, eh. Es que se han quedado dos sin vida. No está teniendo suerte Replitoten que se les está quedando los Brawler a un pequeñito cambio de balance. No pueden tener la ventaja en este inicio. Y a esto que le resta nada. Ahí tiene el gadget. Ahí tiene el control. Ojito que vuela. Ojito que va. Shu que quiere. Maru que está a punto de ser eliminado. Kaos que pone. Kaos que cura. Perfecto lo de Kaos. Soporteando. Pero súper bien. Ahí a Maru. Se mete Kaos. Se lleva al primero. Ojo que puede llevarse al segundo. La ventaja que ya la tienen. Y se escapan. Y vámonos todos. Que hay que curarse. Otro Brawler que se ha quedado casi sin vida. No están teniendo suerte el conjunto de Replitoten. Si no podrían haber hecho muchísimas más kills. Pero ahorita la suerte. La suerte. La suerte. La suerte. Vemos de qué lado se inclina. Bombota. Perfecta. Nos vemos en un rato. 10 a 6 el partido. Y nos vamos para atrás. Y nos echamos a correr. Y empezamos a guardar la ventaja. 34 segundos. Mauri que quiere. Maru en la parte derecha. Kaos. Digamos que es el que tiene que ir en la primera línea. Se va a tirar. Ojo que hay ulti de Janet. De la Rosa que tira la super. Se mete con todo. Quien termina cayendo. Shu. En la parte del equipo de Rival Esport. Termina cayendo. 15 segundos ahora. Y les están robando absolutamente todo. Hay que aguantar 9 segundos. 8 segundos. 11 a 10 el partido. Hoy se mete con todo. Kaos tiene 3 gemas. Le revienta la super Shelly. Es victoria. Para el equipo de Replitutem. 2 a 1. Es victoria para el conjunto de Replitutem. Para ponerse 2 a 1 en el marcador. Y estas son las partidas que hay que ganar. Las que son casi random. A ver. No random. Pero que podría haber ganado cualquiera. Y que verdaderamente no hay una superioridad clara. Aquí es donde se ganan los partidos. En el set que tú controlas a la perfección. Ahí no se gana. Se gana aquí. Esto divertido. Un volado. No sé si un volado o no. El Doge también clave. Ajá. Y win rate del 100% del Doge o qué. Sí, claro. Te mamaste, bro. Sí, sí, sí. Win rate del 100% será el único brawler de la historia del mundo y mundial que tiene un win rate del 100%. Bueno, y ha funcionado, ¿eh? Sí. Y la skin de Kaos no lo he dicho en partida. Pero me ha parecido una auténtica locura. Y esto, Nearth, que está listo para sentencia. 2 a 1. Necesitamos el ganador del cuarto set. Lo necesitamos. ¿Quién se lo lleva el equipo de Rival eSports? El equipo de Replitotem. Replitotem. Que uno más. Y está en la semifinal, Espíritu. Pues efectivamente, ojalá que sea así. La verdad es que sería una bonita semifinal contra su rival, Crazy Raccoon, que ya está perfectamente relajado. Esperando el día de mañana y viendo el partido con muchísima expectación porque uno de los dos va a ser su rival de mañana. Y esto que ya comienza a near. De momento, la partida bastante tranquila. Intercambio de disparos, pero pocos conectan. Sí, todo, todo bastante. Pero bastante tranquilo. Maru, que prendía la hiper... Perdón, perdón. El gadget ahí con Pearl. Que no llegaba a ningún, pero a ningún lado. Del otro lado, el equipo de Rival eSports, que está presionando. Sonó del genio. El equipo de Totem. Se va a hacer fuerte, Espíritu. Cuando el genio tenga la mano. Pues efectivamente, vamos a ver qué es lo que ocurre de momento en la partida. Que va avanzando, pero ninguno de los dos equipos quiere cometer un error que sea letal. Fíjate, Melty ahí, que puede terminar cayendo. Se queda a 300 de salud. Lo que en teoría debería de traducirse en que Replito te gare posicionamiento. Pero no va a ser así. Melty, que se queda otra vez de nuevo a 86. Madre mía, lo de Rival eSports por hoy con la salud es una auténtica locura. Termina cayendo. Y también lo puede hacer el RT. Y también lo puede hacer la AVI. Y esto va a ser una victoria absolutamente brutal por parte de Replito. 1 a 0. El equipo de Replito. El equipo de Replito que se pone en ventaja. Nada que hacer. Nada que decir. Ojito con Kaos. Ojito con Maru. Mira, mira el genio. Mira el genio. Mira el genio. ¿Qué quiere? ¿Qué intenta? Vamos a ver si lo consigue. No puede hacer absolutamente nada. Pero esa mano hay que guardarla. Ya me lo terminan descubriendo de la parte de la izquierda. Kaos también que está avanzando de a poquito. Creo que está muertísimo. Sí. Bueno, pues me gusta. Me gusta lo que están viendo en mis ojos. Porque veo un Replito extremadamente sólido. Veo un Rival eSports que está sufriendo bastante. La partida que va a ser favorable al conjunto de Replito. En que se va a poner a Match Point. Pues ahí está. Punto de partido por el equipo de Replito. Men no que lo pueden cerrar a 3 a 1. No, el equipo de Rival eSports que no encuentra por donde les está funcionando todo a Totem. Está saliendo Nears. Lo que pasa es que ahora Rival eSports va a cambiar algo. No sé qué es. No sé qué es lo que va a tocar. Pero a buen seguro lo van a intentar. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. De momento no veo ningún cambio de líneas. Y absolutamente nada. Y Melty que... ¡Ojo! La kill por parte de Mauri que termina cayendo. Un buen combo por los jugadores de Rival eSports. Y fíjate la presión de ataque por parte de Replito. Sabiendo que es 0-1, pero sabiendo que tiene que conseguir ganar la superioridad. Y madre mía, ¿qué hiciste ahí? ¡Qué barbaridad! Pero terminaba cayendo el jugador. Si sacaba a kill y seguía esquivando como verdadero dios. Madre de Dios, me vuelvo loco. Si llega a haber salido la kill y se escapa y se cura. Es la jugada del Mundial. Pero bueno, no salió, así que nada. No salió, así que no fue ni la jugada del Mundial ni nada. Y fue el punto para Rival eSports. Perfecto lo que están jugando ahora. Ojiro con Kaos que sigue pegando. Obligadísima la Ip a tirar ese gadget a Mauri que quiere. A un Demar o Rival que sigue. El partido cerrado. Yo creo que hay que contar la mano del ingenio. Sí, a ver. Yo creo que la parronda anterior la gana Rival eSports simplemente porque consiguen conectar más básicos. Es decir, no hay ninguna mecánica rara ni cosas raras. Tienes a la ver que revuelta los muros. Tiene que tener mucho cuidado Maru y Maru y cuando se juntan. Y fíjate, termina cayendo su... La ventaja numérica vuelve a ser por parte de Replitotten. 3 a 2 en el marcador. 3 a 2 en cuanto Brawlers en el terreno de juego. La mano fallada. Aquí no creo que sea mano fallada partida perdida. Porque la superioridad era brutal. No cuenta para la estadística. Sí, sí, sí. Acá no cuenta. Acá la estadística no cuenta. Es 3 contra 3. No cuenta. No cuenta porque no cuenta. Lo digo yo y punto. Ya. Así que nada. Rondita para finalizar esto. Para ver si tenemos al equipo al cuarto semifinalista del día de mañana. O si por el contrario nos vamos a hacer una partida adicional. Vale, 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 vale. Vale, bueno. Pues el parra tirito que está. Ay, 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 ay. El RT que está a punto de ser eliminado. ¿Qué pudo ser? Y Totem que quiere. Totem que presiona. Maru que también quería. Pero no se pueden arriesgar. Tienen que cerrar esto. Tienen que tomarlo con calma. Mauri, la mano, la mano, la mano. ¡Oh! Lo terminan borrando. Pero también termina cayendo. El partido 2 a 2. Pusima de Caus. Y eso tiene que ser kill perfecta. ¡Es mi padre! El partido favorable para el equipo de Totem. Pero aquí no hay que entrar en confianza, Espio. Pues efectivamente 2 a 1 en cuanto a Braulers. Melty que no sabe dónde meterse. Porque sabe que si cae el Mundial se va a acabar para él y para toda su equipa. El equipo de Replitoten que sabe que puede clasificar al día de mañana. El gas que empieza a apretar. Caus y Mauri que no tienen prisa. Que saben que llega el gas. Que eso les beneficia. Y el conjunto de Replitoten que empieza a creer. Que empieza a soñar y esto va a ser partida. Para Replitoten. Metes a 1 marcador global clasificados a las semifinales. El conjunto de Replitoten para poner a su equipo top 4 del mundo. Papa Caus lo volvió a hacer. Lanzó la Pusima. Lo hizo cuando era necesario. 3 a 1 en el marcador ante un gran Rivalist. Porque yo creo que ha jugado bastante bien. Pero que todavía Replitoten es un poquito mejor. Saca, saca, saca. Saca ahí un poco de ventaja. Saca ahí un poquito de superioridad. Y realmente no encuentran por dónde el equipo. El equipo de Rivalist. Bien jugado, bien aguantado, bien leído. Y bueno, la verdad, felicitaciones por ahora sí la región europea. Que ya era justo. Te lo digo así de corazón. Se mete a 3. Se mete 3 equipos. 3 equipos que a ver, en los años anteriores, entre vacilar ahí lo que platicamos, quedaba de ver. No, Europa siempre era la gran promesa que nunca se hacía efectiva. Exacto. Salvo por el Mundial que ganó Zeta. Pero bueno, en plan, en líneas generales Zeta siempre era como Europa, 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 Europa. Y nunca llegaba a una dominación. Y este año sí ha llegado. Exactamente. Y se ha llegado porque son 3 equipos en semifinales. En cualquier caso, mañana vamos a jugar la semifinal y la final. Y bueno, un equipo europeo va a estar en la final 100%. Pero en el otro lado puede haber un asiático. Sí, 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 también. Y no le queremos ver ni en pintura. No, no, no. La verdad, porque sinceramente, otra vez los chicos de Cris y Rago, que les tengo mucho cariño. Claro, sí, 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 yo entiendo. Pero que quiero gente nueva. Ya sé, ya sé, ya sé. Yo también ocupo, ocupo gente nueva. Pero bueno, como te lo digo, como te lo menciono, bien por parte del equipo de Replitote, bien por parte, por la región europea. Que siempre era al final y llegaba ese tema y llegaba Traibi. Llegaba Traibi y tal y empezaban ahí. Pero ahora la región europea se hace presente. Tienen a tres equipos dentro. Un asiático. Las cosas cambian. Las cosas son diferentes. A ver, aquí hay una cosa que quiero dejar clara. Exactamente igual que cuando yo, por ejemplo, he visto equipos que quería que llegaran a las finales o semifinales que no llegaban, esto le tiene que pasar igual a un mexicano o a un peruano, da igual. Es decir, aquí lo más importante o lo que nosotros queremos es que hispanohablantes ganen un mundial. Exacto, sí, sí, sí. Que ganen un puñetero mundial. Es que me da igual que sea de México, de España, que de donde sea, pero que ganen un mundial, por favor. Y vamos a ver si este es el año por fin en el cual conseguimos hacer algo. Ahí estamos viendo al bueno de Juan Carlos. Al bueno, si perdió. Malo. Malísimo. El malo de Juan Carlos. Y poco más, Neart, esto que ya llega a su final por el día de hoy. No sé si el bracket este está actualizado. El bracket está actualizado. Madre mía, mira, mira lo que tenemos mañana. Mira, lo que tenemos mañana. ¡Opa!